...tirujano que por circunstancias de vida llega al asunto de la homeopatía, luego se va a India, ahí se convierte en médico unani por la universidad de Hamia Hamdard de Nueva Delhi, que ha de ser el Harvard de por allá. Suena, ¿no? Hamdard suena un poco por allá. Y esta medicina unani, que es de origen greco-árabe, es una de las dos medicinas ancestrales, junto con el asunto de Ayurveda, que se practica en India, que tú tienes ese entero conocimiento y te regresas a México. Has estado en programas aquí, hemos platicado, y hoy vamos a tocar un tema, híjole. Y cuando empiecen a escuchar sobre cansancio crónico, cuidado, porque a lo mejor van a empezar a palomear situaciones que sienten, vivencias cotidianas, sensaciones, emociones, cuestiones físicas, en donde el cuerpo está viviendo un cansancio crónico. Crónico es repetitivo, ¿verdad? De mucho tiempo, que ya lleva mucho tiempo. Constante de mucho tiempo, ajá. Es como el apellido ya del cansancio, crónico. Sí, sí, ya está, ya está ahí instalado, pues, ¿no? Está instalado, esa es una buena... Y no, y, ¿cómo? Porque fíjate, dicen, no puedes recuperar el sueño. No puedes recuperar el sueño perdido. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo, cómo, cómo descansas? Porque no todos descansamos de la misma manera. Ni descansamos, pero además, aunque sí estamos durmiendo, no descansamos bien y luego, de todas formas, estamos cansados, haciendo lo mismo que antes hacíamos y no nos cansábamos, ahora sí. Y esto se lo achacamos al estrés o hasta la edad. Y es cada vez más frecuente oír gente decir, es que es el padecimiento número uno. Todos los pacientes que vienen a consulta dicen, estoy cansado y cualquier otra cosa, ¿no? Pero el primer síntoma que tenemos es que estamos cansados y es cada vez más frecuente. Y no tenemos realmente muchas soluciones. Como que pensamos, bueno, y si me tomo unas aspirinas o me tomo unas, este, unas vitaminas o alguna cosa. Tú me den un masaje. Un masajito o alguna bebida de estas energéticas a ver si duro. Me tomo más café, ¿no? Pero en realidad no se quita este estado de cansancio. Como que ahí vamos llevándola, pero no al 100% de la eficiencia. Y la causa, como digo, siempre hay que ir a la causa. Y esto es de entrenamiento de las medicinas antiguas. Es, como decía Vicena, no puedes tratar un padecimiento sin conocer la causa. Y es bien interesante la causa moderna del cansancio crónico. No sé si me la van a creer, pero es impresionante. Y tiene que ver con la cantidad de agua que tomamos. Que puedo decir que el 99% del cansancio crónico que he visto es por la cantidad de agua sola que tomamos. Es impresionante. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, regrésate. Sí. A ver, David, ¿cómo, cómo? ¿Toma la gente mucha agua? Claro, y eso da cansancio crónico entre muchísimos otros padecimientos. ¿Por qué? A ver, ¿qué explicación? Está bien interesante, ¿no? Bueno, número uno, el agua que tomamos no es natural. ¿Por qué digo una cosa así? ¿De dónde tomábamos agua antes? Pues de ríos, manantiales, deshielos, pozos, etc. Y estas aguas tenían minerales, oligoelementos, tenían más de 60 oligoelementos. Esto quiere decir que son minerales en muy poquita cantidad, pero son esenciales para la vida. El agua que tomamos hoy en día, si vemos cualquiera de las presentaciones, dice que tiene sodio y potasio. Y a veces es baja en sodio, entonces nada más tiene potasio. Esto quiere decir que esa agua no la encontramos en la naturaleza, en ningún lugar. Pero si hay marcas que dicen que le embotellan de la naturaleza. Sí, esa es agua mineral. Pero aunque le embotellan de la naturaleza, pasan por un proceso que desmineraliza. La idea es para limpiar el agua, ¿no? Pero al hacer ese proceso estamos desmineralizando el agua. ¿Qué ocurre? ¿Qué se van a mentar en la madre? Sí, ¿verdad? Un poco, sí. Sí, 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 pues sí, los que venden agua te van a decir, pues ignorante no sabes. Y es interesante de dónde viene todo esto del agua. Viene desde Estados Unidos en un problema político que hubo cuando los políticos acusaron a las refresqueras. Y en una contestación las refresqueras atacaron el agua potable. Dijeron que no era sana, no era saludable. Y que mejor agua embotellada, allá en los años 60 más o menos. Y de ahí empezó la idea de embotellar el agua. Antes era un chiste. Yo me acuerdo, ¿no? Que decían, bueno, y ya nada más falta que embotellan el agua y nos la quieran vender. Es como si ahora decimos, ahora nada más falta que nos vendan el aire, ¿no? Pero el chiste es que esta agua embotellada que no tiene minerales, cuando entra al cuerpo, el cuerpo no sabe qué hacer con ella por un tema de ósmosis. Y esto sí lo sabemos los médicos. Cuando nuestros niños se enferman, le hablas al doctor, oiga, tiene diarrea, ¿y qué le doy? Pues dele un suero. Nunca nos dicen que le demos agua sola. ¿Por qué? Porque el agua sola deshidrata. Aunque suene paradójico, ¿no? ¿Por qué los animalitos o la gente que vive en el desierto para hidratarse no están tomando agua? Toman sal. Porque la sal hace que el cuerpo pueda mantener más líquidos y mejora su ósmosis. Entonces, para hidratarnos es más un tema de las sales que del líquido, del agua. ¿Pero qué ocurre? Al estar tomando grandes cantidades de agua, y grandes cantidades puede ser arriba de un litro, y la orina cuando sale transparente en la tarde, quiere decir que ya estamos perdiendo electrolitos y sales que son esenciales para la vida. Ahora, si nos detenemos en este tema un segundo, es bien interesante. La vida es un fenómeno eléctrico. Y la electricidad se tiene que mover en el cuerpo para que estemos vivos. Por eso nos pueden hacer un electroencefalograma, un electrocardiograma. Es un tema eléctrico en el cuerpo. La electricidad no se puede mover en el agua sola. El agua sola no conduce electricidad. Necesita sales. Por eso en la prepa hacíamos ese ejercicio en el laboratorio que poníamos agua destilada y no prende el foquito. Y cuando le echamos sal, ya prende el foquito. Y nos están enseñando que el agua no conduce electricidad. Como en las películas, cuando matan a alguien con, ya sabes, que le meten la secadora a la tina, si fuera agua destilada no funciona. Porque el agua no conduce electricidad. Entonces, cuando estamos toma y toma agua sola, y la orina sale transparente, quiere decir que el cuerpo, por ósmosis, ya está perdiendo sales y minerales. ¿Estaba riendo? ¿Está limpiando demasiado? Claro. Y la capacidad del cuerpo para conducir su electricidad baja y baja y baja. Y esto da toda una gama de síntomas. Número uno, cansancio. Pero luego hay otros síntomas. Caída de cabello, mareo, zumbido de oídos, uñas quebradizas, dolores de rodilla, dolores de columna. ¡Ay, tengo todo eso ya! Y puede llegar. Y es súper común. ¡Ay, no, David! Sí, sí, sí. Súper común. Es que es un doctorzazo este cuate. No puede ser. Y luego hay más síntomas, por ejemplo, no vas a creer, pero la situación ya es muy grave. Empiezan a compensar otros órganos, como la tiroides y los ovarios, quistes de ovarios, la incapacidad que hemos visto cada vez mayor de mujeres para embarazarse. Una de sus causas más importantes es esta baja conductividad eléctrica. Luego hay, como estaba diciendo, quistes de ovarios, puede haber problemas de tiroides, puede haber ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque los ataques de ansiedad o los clásicos panic attack, que están de moda, si vieras el cuadro de un ataque de pánico y de una crisis hipoglicémica, que quiere decir que baja el azúcar en la sangre, son idénticos. Lo que ocurre es que cuando el cuerpo no tiene su conductividad eléctrica, o está en una crisis hipoglicémica, porque el cuerpo está compensando la falta de electricidad por tomar mucha agua. Por eso hace 20 años no veíamos a nadie con ataques de pánico, y ahora parece que es una moda, ¿no? A ver, pero, híjoles, ¿qué, qué, qué, a ver? ¿En qué momento salieron los doctores, nutriólogos, y toda una corriente de personas diciendo, toma tres litros de agua al día sola? ¿Por qué eso es bueno para la salud? Mira, cualquier médico sabe que el agua deshidrata, cualquier médico. Por eso se inventó por ley el suero. Tiene que haber suero en cualquier establecimiento, porque antes había diarreas muy fuertes con cólera, y la gente se moría. Tenían mucha sed, les daban agua y se morían más rápido. A alguien se le ocurrió la brillante idea de analizar cómo es el líquido en la sangre, y vieron que el suero tiene una cierta concentración de sales y de glucosa. Se inventó el suero, y ahora eso es lo que salva la vida de la gente con cólera. Y ahí nos dimos cuenta que el agua deshidrata a un nivel impresionante. Entonces, cualquier médico sabe que el agua deshidrata. Ahora, la teoría es que si tú tomas grandes cantidades de agua, estás limpiando al cuerpo. El problema es que aquello que estamos limpiando también se lleva los minerales y los electrolitos. Ahora, esto sí lo sabemos médicamente. Lo que no sabíamos es el nivel de daño que puede provocar. Porque ahorita, Fernanda, no te estoy hablando de una fisiología común y corriente, que es nada más la fisiología médica química clásica, sino una fisiología electromagnética del cuerpo. Que sí tenemos ese conocimiento en la medicina, pero a veces no relacionamos los dos fenómenos. Por ejemplo, si el corazón necesita esencialmente electricidad para funcionar y le quito la sal al cuerpo, bajo su capacidad para conducir electricidad. Si el cerebro necesita electricidad para funcionar y yo le quito los electrolitos, se alenta. Por eso antes no veíamos Alzheimer y Parkinson y ahora sí. Entre las cantidades de agua que tomamos y que además la sal se considera como una sustancia venenosa y nos la quitan de la dieta, en un espacio de 20 años ha aumentado espeluznantemente la cantidad de Alzheimer y Parkinson y sigue siendo el mismo tema eléctrico. Igual que los ataques de pánico, igualito que la fibromialgia. Es una generación de padecimientos eléctricos que no entendemos los médicos clásicamente y tiene que ver con el agua. Porque la vida depende del agua y de las sales. Tomamos mucha agua, quitamos las sales del cuerpo, el cuerpo no puede mantener la vida. Entonces sufren muchos, muchos organismos, muchos sistemas en el cuerpo. A ver, vamos a una pausa y regresamos con el asunto de entonces qué tomamos. Porque si bien, es que hay gente que nos escribe y dice Fernanda, es que tú no sabes la cantidad de agua que yo tomo. Claro. ¿Y qué me están diciendo, que me está haciendo daño? Claro, y entonces por eso digo los síntomas. Estoy cansado, tomo mucha agua. O sea, nunca había relacionado los tres litros, él por ejemplo, los tres litros de agua en función del cansancio que siente. Sí, pero también el dolor de rodillas, pero también el dolor de cabeza y también el mareo y también los zumbidos, la caída de cabello, las uñas quebradizas, los problemas digestivos. Oye, tú sabes que yo me atiendo contigo. Y bueno, llevo un lapso que no he ido. Claro. En ese lapso empecé a tomar té verde. Ajá. En grandes cantidades. Siento todo eso que estás diciendo. Estás muy cansada porque si tu orina sale transparente en la tarde, va a pasar lo que estoy diciendo. Y esto lo he comprobado, bueno, miles de veces. Pero además es objetivo, ¿no? Esto no es simplemente una locuración de mi cabecita. Yo estuve en contacto con un método que se llama ionización biológica de un alumno de Einstein, que es el doctor Cary Rims, que desarrolló un método para analizar electromagnéticamente al cuerpo a través de la orina. Yo estuve años analizando la orina y vi que la gente que tomaba mucha agua tenía una conductividad eléctrica bajísima y es cuando vi que no le funcionaban las medicinas tradicionales, por ejemplo, porque son, muchas dependen del campo electromagnético, como la homeopatía o como las flores de bajo, el reiki. Estas medicinas no les funcionaban, pero además tenían todos estos síndromes de cansancio y todo lo que estoy diciendo. Que los chinos relacionan con un cuadro de riñón. A estos síntomas, oídos, rodillas, articulaciones, ovarios, tiroides, los chinos le llaman un cuadro de deficiencia de riñón, que tiene mucha lógica con lo que yo estaba observando fenomenológicamente a través de estos estudios en la orina. A ver, vamos una pausa y vamos con ese estudio de la orina. ¿Qué nos quedamos de este bloque? Si para ahí de la tarde, la pipí que nuestro cuerpazo expulsa, está blanca, transparente, foco rojo. Es que estás barriendo en el día con las sales que necesita tu cuerpo para conducir la electricidad del mismo. Exacto, y es el de vida. Y eso es vida. Electricidad es vida, claro. ¿Qué genera esto? Disminuye el proceso de electricidad, te cansas. De entrada. No tienes el toque, pues. Y el cuerpo empieza a compensar y gasta más energía para mover la misma cantidad de energía. Exactamente. Lo ideal sería, O sea, estás diciendo el agua bebida en esas cantidades es mala. Exactamente. ¿En qué cantidad es buena? Bueno, agua sola yo no recomiendo. Yo lo que recomiendo es suero. Pero hay muchas otras cosas que podemos beber. Ahorita regresamos. Claro. ¿Qué onda con... ¿Qué onda con tu doctor, Fernanda Guillermo Chantes, dice? Es un brujo. Pues mira, no sé, Guillermo, pero... Yo nada más me suspendí tantito con David y estoy pagando las consecuencias, ¿eh? Porque justo en ese lapso empecé a tomar más agua. Y él me lo dijo hace... ¿Cuántos meses, Jorge? David. Seis meses. Fernanda, deja de tomar agua. Deja de tomar agua y vas a ver que te vas a sentir mejor. Dejé de tomar agua, me sentí mejor, pero luego entré con la alimentación y el ejercicio y el agua y me duelen las rodillas, me duelen la cabeza. O sea, tengo mareos. No es broma. Estamos crudos. Porque una cruda es... ¿Cómo crudos? Una cruda es una deshidratación. Dime los síntomas de una cruda y eso es lo que tenemos todos los días, pero sin haber pasado la fiesta. A ver, ¿tu teléfono cuál es? ¿Dónde te podemos consultar rápidamente para irnos? Dice Enrique Fernández, brillante ese doctor. Sí, ahí van los datos. De veras. 6269. ¿Cuánto? ¿Qué dijo? Espérame. 6269. ¿Ah, sí? Ajá. 6269. Ajá. 4250. Ajá. ¿Y el de abajo también? 9183. 3234. No, ¿saben qué? Se los mando. A ver, los que puedan apuntar, 6269. 4250. Gansita. 9183. 3234. Su Facebook es David Duarte Espagiria. Ahí está el blog. Y el Twitter, arroba doctor, guión bajo, David, guión bajo, Duarte. Con mayúsculas. Va a dar un taller en Querétaro el sábado 9 y domingo 10 de marzo. Ahorita les paso todo eso en Twitter, Facebook, en todo. Pausa, volvemos. Vamos a un corte. ¿Quiere saber cómo resolver el problema que quedó pendiente? Ah, sí. No, no, no. Me dice David Duarte, el doctor, está interesante el tema del agua, ¿no? Le digo, ¿cómo, cómo? A ver, ¿en qué momento caímos tomando tanta agua y el trabajo que nos costará quitar de alguna manera o entender que no es tanta, que no debemos de tomar tanta? Claro. ¿Cuánto dirías sería lo normal en el día? Lo que no te barre. ¿Agua sola? Nada. Mejor suerito o jugos. El suero es muy fácil. Pero el jugo tiene mucho azúcar. Estás en una población diabética. Sí, claro, pero puede ser un juguito natural. Pero mil veces mejor. Es nopal. Mira, para que me entiendas el daño del agua, si yo me empujara un litro de vodka al día o un litro de agua sola, espero el agua. Ay, no, David. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Por qué? Porque la vida depende de la electricidad. Eso es vida. Y eso depende de los electrolitos y las sales. Pero además la situación es peor porque, mira, esto le da mucho a gente que se cuida mucho, lo cual es bien frustrante, porque tienes gente que hace mucho ejercicio, se cuida, cuida lo que come, se toma sus elementos alimenticios y toma mucha agua. Entonces tiene un montón de síntomas, pero se cuidan mucho. ¿Te imaginas lo frustrante que es? Estar haciendo todo por la salud y sentirte cada vez peor. Obviamente que emocionalmente se sienten bien porque están haciendo cosas por su salud, pero físicamente cada vez tienen más síntomas. Van al médico, hacen estudios y no aparece nada. Porque de lo que yo estoy hablando no aparece en los estudios hasta ya muy avanzada la condición. Además de esto, además de esto, imagínate, curso relámpago de nutrición, somos lo que comemos, pero más importante que somos lo que comemos, somos lo que come lo que comemos. Y eso es tierra. Si yo me como un filete de carne, la red se comió pasto que comió tierra. Si me como un manguito, el mango se comió tierra. Entonces somos tierra. Para entender cómo está nuestro cuerpo, tenemos que entender cómo está la tierra porque nuestro cuerpo es tierra, al final de cuentas. Ahora, la tierra debería de tener más de 90 minerales y oligoelementos. Hoy en día no llega a 15. ¿Qué estás diciendo, David? Claro, a partir del monocultivo. ¿Cómo era antiguamente? Pues teníamos, ya sabes que estaban una gran variedad de especies creciendo en el mismo espacio y las sales solubles en agua que son estas sales de las que estoy hablando y oligoelementos cuando llueve se bajan al subsuelo pero las agarran las raíces de los árboles, las suben y en época de otoño tiran las hojas y hacen una composta y esas sales nunca abandonan el sistema. Luego nosotros comíamos de esa comida y cuando orinamos y defecamos se hace una composta y las sales no abandonan el sistema. Esto es lo que hoy en día... ...como permacultura o sustentabilidad y antes era una chinampa. Bueno, una cosa muy sencilla, ¿no? Hoy ya es muy complicado hacer esto. Ahora, dice Carlos que está en Cancún. Fernanda, ya en Cancún se está tomando agua de mar como alternativa. Ajá, por las sales, por los minerales en muy poquita cantidad es una tendencia que está ahora que está muy bien por eso yo recomiendo... Pero déjame contarte, entonces de la desmineralización de los suelos viene de la época industrial del monocultivo. Entonces hoy en día tienes 2.000 hectáreas sembradas de algo con muy pocas raíces llueve y se arrastran las sales y por eso hay que estarle metiendo pesticidas y fertilizantes a la tierra. Y como somos la tierra, la plantita ya no crece sin pesticidas y fertilizantes y nosotros sin antibióticos y suplementos porque estamos en la misma condición de desnutrición mineral que las plantas. Entonces imagínate que además de tomar la cantidad de agua y barrer los pocos minerales que tenemos de por sí no le estamos metiendo la cantidad que le hemos metido durante millones de años al cuerpo porque esta condición es muy nueva viene de la revolución industrial y es por eso que tenemos un gran número de enfermedades crónicas que antes no teníamos. Esencialmente estamos desnutridos y una de las causas más importantes de esta desnutrición es el agua. Busquen por favor en los Juegos Olímpicos Barcelona le hicieron un estudio a todos los atletas todos no fue un dopaje fue un estudio de salud todos salieron desnutridos todos el de 100 metros el de 100 el clavadista el velodo todos todos los deportistas salieron desnutridos por el consumo de agua sola y también estas bebidas que son para deportistas que tienen una alta concentración de sales no tienen las sales balanceadas tienen mucho sodio y mucho potasio pero no tienen esos son cationes ¿no? el positivo pero no tienen el anión el negativo entonces la pregunta ¿qué tomamos? ahí te va número uno hay que mineralizarnos con espirulina o con alguna alga marina o con coloides minerales lo más barato y lo más fácil de conseguir son algas marinas hay una gran variedad hay espirulina clorela kelp etc ¿por qué? porque en el mar sigue habiendo sales y estas las captan las algas marinas entonces si nosotros nos necesitamos remineralizar lo vamos a hacer con algas marinas es en cualquier farmacia naturista se consiguen las algas marinas y ahí dice la presentación cómo se deben de tomar ¿en agua? si, directo hay tabletas y hay cápsulas hay en polvo como uno prefiere esto se le puede dar desde un bebé recién nacido hasta cualquier persona ¿pero con qué acompañas cuando tienes sed? o sea ¿qué tomas? bueno yo lo que hago y lo que recomiendo ¿tú qué tomas por ejemplo? es agua de limón con miel de abeja sal de mar y bicarbonato eso es un suero ahora las cantidades curiosamente ya ves que he hablado aquí del tabiat de lo que hablaban los médicos árabes que es el instinto del cuerpo la naturaleza viva la medicina grecoárabe dice que el médico no cura que lo que cura es el tabiat que es esta inteligencia instinto son los millones de años acumulados de conocimiento que tiene el cuerpo y un poco en broma pero no es broma cuando estoy en los talleres pregunto oye ¿cuántos años tiene tu cuerpo? ya sabes me dicen pues 50 30 25 no nuestro cuerpo tiene millones de años mi cuerpo tiene millones de años porque yo heredé mi cuerpo de mis padres de mis abuelos tatarabuelos es una memoria histórica claro pero mi cuerpo es ese conocimiento mi cuerpo tardó millones de años en ser lo que es sabe más que yo escúchalo claro ese es el tabiat entonces lo que dicen los árabes es el médico no cura lo que cura es eso esa memoria ese conocimiento no hay un médico en el mundo que sepa cómo funciona el cerebro y al cerebro no le importa sigue funcionando porque sabe más porque lleva más tiempo y eso es a lo que le apuestan los médicos árabes entonces el médico es un acompañante del tabiat siguiendo con esta idea cuando me preguntan bueno y en qué cantidad preparo el suero pues yo no sé pregúntale a tu tabiat habrá gente que le pone medio limón habrá gente que le pone 5 limones habrá gente que le pone 10 hay gente que le pone una cucharadita de miel gente que necesita más eso depende del metabolismo individual y eso te lo pide tu cuerpo entonces agua de limón con miel sal de mar y bicarbonato y que nos sepa bien eso es lo fundamental me tiene que saber rico si no no es el suero que yo necesito cuando alguien tiene diabetes lo que podemos hacer la miel cabe mencionar que en India hacíamos ayunos que tomamos ahí te va número uno hay que mineralizarnos con espirulina o con alguna alga marina o con coloides minerales lo más barato y lo más fácil de conseguir son algas marinas hay una gran variedad hay espirulina clorela kelp etc ¿por qué? porque en el mar sigue habiendo sales y estas las captan las algas marinas entonces si nosotros nos necesitamos remineralizar lo vamos a hacer con algas marinas es en cualquier farmacia naturista se consiguen las algas marinas y ahí dice la presentación como se deben de tomar y se toma en agua si directo hay tabletas y hay cápsulas ahí en polvo como uno prefiera esto se le puede dar desde un bebé recién nacido hasta cualquier persona ¿pero con qué acompañas cuando tienes sed? o sea ¿qué tomas? bueno yo lo que hago y lo que recomiendo ¿tú qué tomas por ejemplo? es agua de limón con miel de abeja sal de mar y bicarbonato eso es un suero ahora las cantidades curiosamente ya ves que he hablado aquí del tabillat de lo que hablaban los médicos árabes que es el instinto del cuerpo la naturaleza viva la medicina greco árabe dice que el médico no cura que lo que cura es el tabillat que es esta inteligencia instinto son los millones de años acumulados de conocimiento que tiene el cuerpo y un poco en broma pero no es broma cuando estoy en los talleres pregunto oye ¿cuántos años tiene tu cuerpo? ya sabes me dicen pues 50 30 25 no nuestro cuerpo tiene millones de años mi cuerpo tiene millones de años porque yo heredé mi cuerpo de mis padres de mis abuelos tatarabuelos es una memoria histórica claro pero mi cuerpo es ese conocimiento mi cuerpo tardó millones de años en ser lo que es sabe más que yo escúchalo claro ese es el tabillat entonces lo que dicen los árabes es el médico no cura lo que cura es eso esa memoria ese conocimiento no hay un médico en el mundo que sepa cómo funciona el cerebro y al cerebro no le importa sigue funcionando porque sabe más porque lleva más tiempo y eso es a lo que le apuestan los médicos árabes entonces el médico es un acompañante del tabillat siguiendo con esta idea cuando me preguntan bueno y en qué cantidad preparo el suero pues yo no sé pregúntale a tu tabillat habrá gente que le pone medio limón habrá gente que le pone cinco limones habrá gente que le pone diez hay gente que le pone una cucharadita de miel gente que necesita más eso depende del metabolismo individual y eso te lo pide tu cuerpo entonces agua de limón con miel sal de mar y bicarbonato y que nos sepa bien eso es lo fundamental me tiene que saber rico si no no es el suero que yo necesito cuando alguien tiene diabetes lo que podemos hacer la miel cabe mencionar que en India hacemos ayunos de miel para diabéticos pero aquí como es muy complicado y hay una creencia que va en contra de eso y etcétera lo que recomiendo para el suero para un diabético es la stevia que es un sustituto muy bueno para diabéticos y le quitas la miel claro ahora el tema de la sal con la presión arterial porque es otra de las de las angustias que luego me dicen mis pacientes o gente que va a talleres oye pero la sal y la presión arterial no se ha demostrado nunca escuchenlo bien que la sal puede bajar la presión significativamente a un paciente con hipertensión lo más que puede bajar quitar toda la sal de la dieta la presión son 10 milímetros de mercurio que básicamente no es nada interesantemente los experimentos que se hicieron también en Estados Unidos en los 50's fueron en modelos de perros y de ahí se extrapoló y se les metía a modelos de la circulación de perros y otros animales grandes cantidades de sal mucho más de lo que una persona aguanta y ahí si se sube la presión pero yo lo que como siempre digo a ver conocemos gente que tiene la presión alta pues si y que ya quitaron la sal si y ya se les bajó la presión no y además cuando alguien toma la sal normal el cuerpo lo compensa entonces la sal realmente no tiene mucho que ver con la presión arterial pero si afecta quitar la sal al corazón porque el corazón es un órgano eléctrico y sin sal y sin electrolitos el corazón sufre es por eso que en Estados Unidos cuando empezó esta histeria masiva de quitar toda la sal la gente quitó la sal siguió con su presión alta 20-30 años después ahora tienen Alzheimer y Parkinson y muchos de ellos eran cardiópatas ¿por qué? por haber quitado la sal y el deterioro que eso supone sobre el sistema nervioso sigue siendo un tema eléctrico entonces la recomendación es agua de limón con miel de abeja o con stevia sal de mar por los minerales porque como es agua de mar tiene más minerales y bicarbonato ahora el bicarbonato ¿por qué? para alcalinizar al cuerpo como es eléctrico en la electricidad del cuerpo el pH funciona como una medida de resistencia eléctrica ¿qué quiere decir esto sencillamente? cuando el cuerpo está ácido genera menos fricción lo cual quiere decir que está frío tiene menos energía termodinámicamente cuando el pH está alcalino y pasa la electricidad genera más fricción lo cual genera más calor se los voy a poner de una manera muy sencilla si conocen a alguien que se tiene que meter un temazcal usando suéter muy probablemente tiene baja conductividad y está ácido ¿no? ajá si lo alcalinizamos y le aumentamos la conductividad se le quita lo friolento esto tampoco es nuevo esto de usar bicarbonato en el agua lo dijeron los egipcios lo dijo Ayurveda lo han practicado los médicos árabes desde antaño porque se dieron cuenta que las aguas medicinales eran alcalinas no le llamaban alcalino no hay agua alcalina no venden no hay agua alcalina si esta moda del agua alcalina es porque hemos observado que alcalinizas una persona y mejora de un montón de cosas y más o menos estamos entendiendo por qué pero te digo como yo tuve la ventaja de estar en contacto con el sistema de ionización biológica yo agarré orina de mis pacientes de muchos pacientes durante muchos años y literalmente medí la conductividad eléctrica en la orina y estaba baja y luego medí el pH y estaba muy ácido y cuando empezamos a alcalinizar a estos pacientes empezaron a mejorar de muchas cosas como dice el doctor Rims que te digo que es un alumno de Einstein entonces tengo una forma objetiva de analizar lo que estoy diciendo entonces no es una conjetura sigue siendo ciencia simplemente estamos aplicando principios eléctricos electromagnéticos y termodinámicos al cuerpo claro porque hasta ahorita tenemos una fisiología médica que es física y química que pasa si aplicamos una fisiología que es electromagnética y termodinámica pues empiezan a resolverse muchos de los misterios que estamos viendo hoy en la medicina hay una corriente hoy en el mundo del tema de alcalinizar el cuerpo totalmente para mejorarlo para no enfermarte para estar electromagnéticamente en mejores condiciones pero es la mitad de la historia regresamos con la segunda la otra mitad a ver es bien difícil cuando tú tienes una creencia o cuando tú consumes o tienes determinado hábito que de repente des un giro de 180 grados para irte a otra cosa lo que yo quiero dejarles hoy con David Duarte es que investiguen sobre este tema lean sobre el agua lean pues todo lo que lo que genera el barrido del cuerpo de los minerales claro y el asunto de la acidez en el cuerpo contra la alcalinización y mantener un pH que no te afecte exactamente que cantidad de preguntas Javier Sierra te dice a ver doctor Duarte ¿qué pasa con los refrescos? Coca-Cola Sprite este X bueno lo que lo que he medido con los refrescos es que tampoco tienen buena conductividad eléctrica y sigue siendo porque para empezar tienen muchos azúcares tienen mejor conductividad que el agua simple en ese sentido también pero en el sentido que tienen muchos azúcares y aditivos y químicos no los recomiendo y además tienden a tener en lugar de tener anion y cation o sea más y menos nada más tienen puros más eso es lo que genera piedras en el riñón también el agua mineral o una agua quinada o todo eso genera piedras si es de diario puede tender a hacerlo sobre todo las bebidas energéticas de deportistas para una hiper hidratación generan piedras porque tienen puro cation no tienen cation y anion o sea tienen puro más no tienen más y menos en el suero cuando yo le pongo bicarbonato se hace bicarbonato de potasio o bicarbonato de otra cosa entonces tiene anion y cation o la sal es cloruro de sodio como tiene el cloro y tiene el sodio son pares anion y cation y eso no forma piedras en el agua simple que tomamos que es puro cation forma piedras por eso conocemos gente que tomó mucho refresco y le salieron piedras ya le quitaron las piedras o se le salieron y le mandan cantidades industriales de agua y le siguen saliendo piedras porque el agua simple puede formar piedras porque tiene puro cation no cation y anion no están en pares eso es lo peligroso ahora supongamos que a partir de este momento agua sola caput ya caput caput va a ser agüita de limón con una pizquita de bicarbonato y endulzar ya sea con miel o con una stevia ajá y un poquito de sal y un poquito de sal esta cucharadita también ajá si una pizquita una pizquita y ya cada quien le pone las cantidades que quiera de acuerdo a su organismo como les guste tiene que saber rico tiene que saber rico y tomar lo que tenemos sed porque no escuchamos al cuerpo tomamos más de lo que el cuerpo pide café café está perfecto mira por ejemplo yo sé que en México hay un tema importante de alcoholismo y lo recomiendo con medida pero el vino tiene muchas sales por la tierra en la que se cultiva la uva la cerveza también y por eso hidrata por eso mira cuando estamos crudos solo puede ser limón dice no podemos ponerle otras cosas podemos ponerle arándano y otras cosas pero el limón es particularmente bueno para el hígado porque hay una tecnología profunda detrás del suerito este que es aparentemente muy sencillo tiene muchísimos beneficios sobre la salud pero si pensamos yo sé que muchos que nos escuchan nunca han estado crudos pero los que alguna vez hemos estado crudos sabemos que hay síntomas dolor de cabeza cansancio etcétera duele el cuerpo así es como estamos hoy en día crónicamente si viéramos los síntomas el estado del cansancio crónico pareciera una cruda pero no tomamos nada es una cruda porque estamos deshidratados es el mismo estado la deshidratación este cansancio crónico podríamos en realidad decir que es una deshidratación crónica pero que el agua sola como no hidrata deshidrata está empeorando el problema entonces si lo vemos así yo empiezo a tomar agua sola y al rato ya no puedo parar porque ya me deshidrate y mi cuerpo me sigue pidiendo más porque el cuerpo se acuerda cuando pedía agua le dábamos agua con minerales entonces tiene sed pide agua ahora le damos en lugar de agua con minerales le damos agua sola entonces tomo agua me deshidrato y sigo tomando más agua y me sigo deshidratando y es un ciclo vicioso ahora gente que pregunta a ver supongamos que entonces dejamos de consumir agua sola y la convertimos en esto en este suero ¿qué le va a pasar al cuerpo? bueno esto es bien importante va a haber toda una serie de cambios porque les voy a poner una metáfora que es muy bonita imagínense que estamos en nuestra casa y es preciosa y amamos nuestra casa pero de repente perdemos nuestro empleo ya no tenemos dinero para nada apenitas para comer ya no podemos mantener la casa y se empieza a deteriorar ya el piso no sirve o la alfombra o hay una gotera o ya se descompuso la instalación eléctrica o necesitamos al plomero pero no hay dinero y la casa se sigue deteriorando pasan dos tres años de esto la casa ya está en muy mal estado pero ya hasta nos acostumbramos ya el baño no lo usamos el cuarto de visitas ya lo cerramos etcétera no tenemos dinero ni siquiera para que el de la basura pase por la basura entonces tenemos un cuarto lleno de basura y de repente conseguimos un trabajo increíble y ganamos muy bien la casa no se va a arreglar en una semana paradójicamente ya que hay más energía o sea ya hay más dinero la casa vamos a invitar o vamos a contratar un maestro de obras y al plomero y al carpintero y al electricista y como va a estar la casa patas para arriba dos tres meses porque la vamos a arreglar voy a levantar la alfombra voy a tirar un muro voy a tirar el techo para arreglar la casa eso es lo que le pasa al cuerpo cuando tiene energía se arregla pero al arreglarse pasa por una serie de síntomas ¿cuáles son? miren algo que no recomiendo nunca es tomar el suero y el agua sola ahí si se van a hinchar y la van a pasar muy mal entonces si le van a entrar al suero no tocar agua sola porque va a haber porque vas como en contra te hidratas te deshidratas te hidratas te deshidratas eso así no funciona cuando ya le entramos bien al suero y lo preparamos que nos guste que nos sepa rico y tomamos lo que tengamos sed va a haber una serie de síntomas por ejemplo nos vamos a hinchar unos días tal vez tengamos comezón en la piel tal vez unos dolores de cabeza tal vez haya unos días de cansancio no es porque el suero nos esté haciendo daño para nada es porque el suero nos está curando y el cuerpo cuando se cura tiene síntomas son procesos cuando nos enfermamos tenemos síntomas y cuando nos curamos tenemos síntomas entonces por eso recomiendo el suero junto con las algas marinas y la otra es quitar aquello que nos acidifica como los lácteos como los lácteos y las harinas lo peor que podemos hacer es acidez con una conductividad baja y hoy en día la cantidad de agua que tomamos más los lácteos nos generan pH ácido y baja conductividad por eso estamos en agotamiento crónico exacto cansancio fatiga crónico los lácteos y harinas blancas las integrales no tienen problema pero los lácteos y las harinas blancas en conjunción con tomar grandes cantidades de agua o que la orina salga transparente generan el peor estado electromagnético del cuerpo y hay más de 500 enfermedades asociadas con esto entonces a ver vamos a tratar para irnos a pausa vamos a tratar de ponernos una meta un mes un mes hoy que cosa estamos a 13 al 13 de marzo tratemos de no lácteos no tomar agua sola tomar el suero este que es agua de limón con una pizquita de sal un poco de miel o en el caso de diabéticos stevia porque la stevia tiene ahí un significado a diferencia de otros endulzantes ahí hay un tema y tomar y bicarbonato tomar esto y la espirulina o alga marina y la espirulina o alga marina y veamos en un mes que tal como está nuestro cuerpo claro y me pueden hablar me pueden mandar mensajitos en la blog o en el face de los síntomas de desintoxicación se desintoxica claro el cuerpo se desintoxica saca barritos en la piel en la espalda comezón en la piel o diarrea pero el cuerpo está feliz porque se está curando por fin se quitan gastritis colitis dolores de cabeza dolores menstruales cansancio crónico bueno la fibromialgia que se definió como padecimiento en 1992 si ves la historia de la fibromialgia y del consumo de agua en los países en donde hay fibromialgia van de la mano son uno y lo mismo la fibromialgia es un estado de baja conductividad eléctrica pero de muy difícil diagnóstico por eso una persona con fibromialgia bueno si me están escuchando saben perfectamente el infierno que viven un día les dicen que es leucemia otro día les dicen que tienen lupus otro día les dicen que están locas y que vayan con el psiquiatra otro porque no le encuentran nada y estas personas a veces se han divorciado han dejado de trabajar se quieren morir de lo mal que la están pasando y es un tema que el cuerpo de energía de conductividad nada más y tiene que ver con la falta de sales y con el exceso de agua y la pérdida de electrolitos es eléctrico dice José Jorge López y nos escriben perfect english ahí les va great show I am from US and at least in my family we don't drink water we drink algae water o sea traducción no toman agua sola toman agua que tiene que ver con sales con algas y alcalina 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 es la palabra acuérdense de veras gente con cáncer gente con con muchos padecimientos métanse a investigar el tema de alcalinidad del cuerpo y de lo que estoy hablando lo hay en internet aquí lo tenemos en México está David este tema lo pueden ver es la teoría de ionización biológica del doctor Rims así se llama a ver espérate teoría es la teoría de ionización biológica biológica del doctor Rims Rims R-I-M-M-S R-E-A-M-S 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 en inglés es Rims Biological Theory of Ionization está más en inglés que en otros idiomas porque el sistema sí ha sido perseguido en diferentes lugares ¿por qué? por su gran efectividad ujule porque ahí ya empiezan a sufrir laboratorios empiezan a sufrir un mundo porque ya no venden bueno a Rims a Carrie Rims lo corrieron de Estados Unidos en algún punto de su historia y el hombre por la alcalinización por el sistema entero y el hombre lo que dijo es este sistema a mí no me pertenece y lo regaló y no tiene copyright no tiene derechos regaló el sistema o sea dijo aquí está es el que tú manejas es el que yo manejo pero lo regaló o sea su su nivel de compromiso con lo que había descubierto es enorme para mí fue maravilloso porque el sistema que él maneja fue un eco perfecto de la medicina greco-árabe porque el hombre dice yo no estoy curando al cuerpo yo le doy al cuerpo lo que necesita para curarse igual que decían los griegos y dice el líquido del cuerpo que más te puede decir acerca del estado de vitalidad de salud de una persona es la orina igual que decían los griegos de ahí salieron los humores los observábamos en la orina la orina en realidad no es un producto de desecho es lo más ¿cómo se llama? es nuestro fruto es nuestro fruto sí pero además es lo más esterilizado sí sale completamente estéril pero además es el producto es nuestra fruta para la tierra es con lo que los seres los mamíferos completamos el ciclo con la tierra bueno ya se desmayó la productora por tiempo pausa regresamos estás escuchando lo mejor de qué tal Fernanda gracias por estar gracias 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 a ver doctor Duarte ¿qué pasa con los refrescos? Coca-Cola Sprite este... X bueno lo que he medido con los refrescos es que tampoco tienen buena conductividad eléctrica y sigue siendo porque para empezar tienen muchos azúcares tienen mejor conductividad que el agua simple en ese sentido están bien pero en el sentido que tienen muchos azúcares y aditivos y químicos no los recomiendo y además tienden a tener en lugar de tener anión y cation o sea más y menos nada más tienen puros más eso es lo que genera piedras en el riñón también el agua mineral ¿no? cuando tienen sí o una guaquinara o todo eso genera piedras si es de diario puede tender a hacerlo sobre todo las bebidas energéticas de deportistas para una hiperhidratación generan piedras porque tienen puro cation no tienen cation y anión o sea tienen puro más no tienen más y menos en el suero cuando yo le pongo bicarbonato se hace bicarbonato de potasio o bicarbonato de otra cosa entonces tiene anión y cation o la sal es cloruro de sodio como tiene el cloro y tiene el sodio son pares anión y cation y eso no así como dice ella ¿quién fue la que dijo que ha vivido engañada todo el tiempo? hagamos la prueba no, no es que aquí no nos va a pasar nada hagamos la prueba de agua de limón pizca de sal pizca de bicarbonato endulzar con miel o con stevia y cambias la alcalinización del cuerpo no al agua sola exacto y ahí se quita el cansancio crónico si queremos ir un pasito más es quitar lo que acidifica ¿no? yo recomiendo lo de quitar la chava que nos escribió con fibromialgia que en el momento hizo este asunto de dejar el agua y mejoró si, si, si no, bueno de fibromialgia no sabes la cantidad de gente que nos ha venido ¿por qué no vienes a hablar un día de fibromialgia específicamente? con muchísimo gusto ¿te parece? si, muchísimo gusto es un tema increíble y vamos a hacer otro programa sobre alcalinización por supuesto es una corriente bien fuerte de salud hoy en el mundo te digo que son dos pies que tienen la mitad de la historia una es alcalinizar y la otra es conductividad eléctrica cuando juntas las dos lo que ocurre en el cuerpo es una maravilla ahorita ya encontramos que la alcalinización es maravillosa para el cuerpo ahora lo que falta es encontrar que la conductividad eléctrica es la otra parte de la alcalinización o sea no es solamente alcalinizar también es aumentar la conductividad eléctrica y además de reponer lo que le está faltando a la tierra de minerales a través de las algas marinas ¿con qué te quedas de esta plática? pues con que necesitamos una semana con David Duarte en el programa diariamente para hablar de tantísimos temas y yo me atiendo con David y la verdad por no hacerte caso necia porque si ya lo tienes si ya lo estás haciendo y te sientes bien ¿quién regresas a lo de tu cabrón? ¡Cucu! si es Cucu ¿por qué regresas a lo anterior? es el hábito ¿no? y regresé y de veras estoy dada al chanclazo cuando empezaste a decir todos los síntomas es que todos los tengo sí, sí, sí ¿alguien se siente como yo? no, bueno ¿o sería yo la única? no, 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 no es impresionante la cantidad de gente que padece de alguna forma o algún grado de esto que estamos hablando empecé a tomar agua ya sabía que no sí, sí ahí está en fin gracias mi querido David por estar con nosotros ahí está ya mandé los teléfonos ya los metí a Facebook ya todo ¿hoy qué? ¿el teléfono? ¿hoy tienen qué? ¿hoy tienen plática? ¿a qué hora? hoy tenemos de 7 a 9 ¿nos avisan hasta ahorita? de 7 a 9 sí en Herschel número 15 aquí cerquita ¿Herschel número 15? ¿y qué? ¿podemos llegar así? 7 a 9 sí ¿así? ¿y de qué nos vas a hablar? de este sistema de salud en tus manos de esto que estamos hablando hoy de la alcalinización de cómo el cuerpo se cura caigan de 7 a 9 7 a 9 es inversión para la salud sí, sí, sí definitivamente gracias mi querido David el teléfono para despedirnos es el 6269-4250 lo repito 6269-4250 también es el 9183-3234 9183-3234 y también estamos en Facebook que es David Duarte Espagiria y la blog que es www.davidespagiria.blogspot.com pero todos estos datos ya los subiste ¿no? no, gracias a ti David es una bendición de veras